chicas aquí estoy guardando unas cosas de despensa no es la más ordenada pero bueno en estas cosas me quedan esto es lo que me queda ya de una sopa miren una sopa no sé ni por qué no se la eché pero aquí tengo pan molido me queda tantita avena harina para hot cakes sojas fideos esto es lo que me quedaba de pasta por eso ya encargué más ya puse aquí dos paquetes y por acá tengo azúcar estos arroz frijol maíz palomero estas son todas las pastas para hacer sopita que encargamos me quedan estas dos instantáneas estas las puse ahorita pero me quedaban dos cremas lala ay perdón ahí no se ve dos cremas lala está para salsa de tomate espagueti y esta de salsa de tomate normal que esas me quedaban me quedaban los chiles y ahorita puse estas aquí y pues más lo que compramos pues como les digo esta es la base de las comidas del mes de la semana de todo chicas para la despensa de esta semana compré esta barra de pan y perdón me salió en 40 pesos 40 pesos 40 pesos me salió en esta barra de pan compré 50 pesos de aguacate que está por aquí compré una caja de champiñones que me salió en 20 pesitos esta cebolla que entra con esto de acá me compré una cebolla blanca y aquí miren compré dos pepinos son dos cuatro seis naranjas aquí anda otra siete compré de estos chiles uno dos tres chiles tipo chilaca creo que se llaman y lo demás es de puro plátano el plátano estaba a dos kilos por 45 me traje dos dos kilos la naranja creo que estaba a 30 pesos y el pepino si estaba a 45 pesos el kilo aquí casi fue el kilo pero no no fue el kilo el chiste que esto es lo que compré de fruta plátano naranja ya me quedan dos guayabas de las que compré la semana pasada ya ven que compré cuatro me quedan unas tres manzanas y yo creo que con esto se arma y si no compro algo más de fruta y de verdura pues todavía tengo espinacas tengo los champiñones tengo unas papas zanahoria y si no pues compraré otra verdura pero por el momento con esto de aquí es con lo que quiero armar la despensa de la semana las comidas desayunos etc y ya cualquier cosa que me haga falta pues la voy comprando conforme se vaya necesitando y compré estas dos bolsitas para el lonche cada una me salen 40 pesos esta pues ya le faltan ya aquí ya agarraron pero de aquí si nos salen unas cuatro porciones cinco y a la donas también ya le agarraron también me salen 40 pesos trae ocho donas cada una sale en cinco pesos y como les digo esto no nada más es para el lonche sino en fin de semana pues se te antoja algo dulce pues agarras una y así no pero generalmente todo queda de aquí para llevar algún snack para el lonche y por estas dos cosas fueron 80 pesos todavía me quedan de las que compré la semana pasada de las de palito todavía me quedan como por aquí también me salen otras dos porciones y de los panecitos de la semana pasada me quedan dos así que con esto va a ser suficiente para los lonches de esta semana desayuno del día lunes hice unos como tortitas tipo muffin así como los del mcdonald pero más saludables según yo y económicos tienen carnita de pollo de un pollo que compramos el fin de semana tienen lechuga, tomate, queso y para dorarlos los puse tantito en el comal y las papitas corte papitas normales y las metí en la freidora de aire y también le pusimos aparte el pollito huevito, ese que les enseñé era para el esposo y para Frida y para mí para el desayuno me hice unas tostadas de pollo con lechuga, tomate, el mismo pollo que le eché a las tortitas y crema por encima a mí se me antojaba como algo más fresco así que si están comiendo provecho comida para el día de hoy preparé tantito puré de papas, de papas que tenía de la semana pasada aquí ensaladita tiene lechuga, espinacas las que compramos en ley, del tomate también el pepino es el que compramos el fin de semana y preparé unas tortitas de carne molida que tiene zanahoria, pan molido, un huevo y condimentos y eso lo vamos a acompañar con un agua de limón, de unos limones que no queremos que se echen a perder y ahí teníamos, entonces vamos a comer, ah y le vamos a poner aguacate por encima, provecho para el desayuno del día de hoy, bueno preparé un omelette de choriqueso con más queso el choriqueso lo hicimos al fin de semana, compramos para hacer el fin de semana tiene pochorizo, champiñones, cebolla, queso y el omelette le eché el choriqueso y aparte le puse más queso aquí está, este es el lonche del esposo, este es un hamburguesandwich tiene carne para hamburguesa que yo preparé, queso, lechuga, espinacas aquí hay una dona y un poquito de papitas y un plátano y una naranja ah y su respectivo café desayuno para nosotras, porque hoy no trabajamos por lluvias mi frida fue a la escuela, es un pan tostado, lechuga, aguacate, un huevo y aquí tantita ensalada verde aprovecho sí, los lopales y las calabacitas, lo sé pero de hecho es calabacitas escondidas y ni cuenta te has dado pero bueno, entonces para complementar el desayuno es café con un postre que hicimos que lleva plátano y avena y ahí se los enseño más a detalle en Instagram, síganme en Instagram bueno, hizo frida pero yo le di las instrucciones así que provecho para la comida del día de hoy preparé un arroz blanco y por aquí hice lentejas que ya tenía cocidas con champiñones, tomate, ajo, cebolla y chorizo el chorizo lo compramos el fin de semana porque íbamos a hacer choriqueso para hacer unos burritos de choriqueso y es el chorizo que nos quedó del fin de semana y esto de aquí lo vamos a acompañar con, ya saben, con aguacatito así que si van a comer, provecho desayuno del día de hoy hice tantita sopita caldosa porque está algo de... porque está haciendo frío tiene condimento, salsa de tomate y lo vamos a acompañar con las quesadillas el queso y las quesadillas son de lo que nos quedó de lo que compramos para hacer choriqueso provecho y para la comida del día de hoy hice frijoles hoy cosí todo una bolsa de frijoles y por aquí preparé tantito bistec con calabacitas y esto es ensalada verde y aguacate aquí están las calabacitas con bistec en salsita de puro tomate porque el esposo anda muy sensible con el estómago por acá están los frijoles toda una bolsa de frijoles en la crock pot que vamos a dejarnos afuera y unos se van a congelar desayuno para el día de hoy hice tantito huevito con frijoles y ensalada y resulta y resalta que hoy Frida no tiene clases tampoco por lluvia pero yo sí tengo que ir a trabajar y por aquí le puse algo para que lo hinchara ahí a donde me la van a cuidar una hamburguesita, un platanito y un chocolate hola chicas comida llegando del trabajo se acordarán que no me acuerdo si el martes creo que hice sopa de fideo y la verdad ando malita de la garganta entonces dije pues se me antoja algo calientito dije que como sopa de fideo le puse dos huevitos adentro y ya los frijoles o las lentejas que ya ven que no son caldositos pues ya quedarán para otro día porque era lo que pensaba comer pero me decidí por este sopita de fideo y eso lo vamos a acompañar de tantita ensalada verde que todavía queda por aquí y un par de tortillitas entonces vamos a comer para la comida del día de hoy preparé tantita soya soya en crema tiene tantita papa un puñadito de espinacas y en la base tiene tantito espagueti ah y tiene condimentos y eso se va a acompañar de aguacate provechón chicas aquí ya están parte de los lunches este es mío guisado ensalada aquí me falta más fruta plátano uy y manzana snack el yogur griego lo vamos a usar para desayunar ahorita lunches este es el lunch de frida y ahorita voy a empaquetar el lunch del esposo así que buenos días son que las 5 de la mañana 5 con 3 5 con 4 desayuno mañanero ese es uno un cachito de otro pan de avena que dicen ya ven que les enseñe que hice uno el martes este es otro que hicimos para desayunar unos cachitos de manzana no es pan de avena como le llaman como avena horneada con plátano y cacao le puse nuez por encima y encima le vamos a echar yogur griego y ese va a ser el desayuno del día de hoy mi comida del día de hoy es la soya que quedó ayer le eché el espagueti y las últimas espinacas que había esa es comida llegando del trabajo chicas se acuerdan del bono que me quedaron pendiente en walmart pues estas son las cosas que prácticamente se cubrieron con el bono si me pidieron un mínimo de compra a pesar de que yo les dije que había sido su error y demás me dijeron que si necesitaban un mínimo de compra para poderme volver a poner el bono y que el bono que me iban a dar era en lugar de 200 iban a ser de ay de 300 pesos entonces prácticamente lo que les voy a enseñar es lo que este lo que me dieron gratis con ese bono y las demás cosas que compré las van a ir viendo en varias despensas porque lo que hice fue para cubrir lo que me pedían como mínimo de compra como adelantarme a si sabía que iba a ocupar más yogur pues pedí un yogur y ese va a entrar en otra semana por ejemplo también pedí huevo que de ley iba a hacer falta entonces también va a entrar en otra semana y ya no lo voy a comprar ni en Soriana ni en la ley ni en ningún lado eso fue lo que hice y les diré y como les dije lo van a ir viendo en los demás videos prácticamente esto es lo que me salió gratis con el bono de 300 pesos miren aquí les voy a enseñar miren ahí está en total yo pagué 973 ahí está aplicado el cupón de 300 pesos pero originalmente lo que yo había solicitado eran de 1293 y como les dije lo que hice fue hacer como mi despensa anticipada por eso ven bien rayada la nota porque ahí hice mis separaciones mis cuentas para que pudiera yo sacar el total de esta nota en el momento en que yo tuviera que pagarla entonces les voy a enseñar lo que me salió gratis con el cupón de 300 pesos entonces miren yo en ese cupón de 300 pesos metí lo que no me habían traído la vez pasada que fueron fajitas de pollo esta carterita es de 70 pesos y esta de 61 con 72 tampoco la vez pasada me trajeron piernita de pollo y aquí está miren esta es de 49 con 50 y esta de 40 con 46 entonces la vez pasada también me había quedado pendiente yogur entonces yo pedí estos 3 yogures griegos individuales porque quiero hacer este queso tipo crema filadelfia con el yogur natural a ver cómo me sale entonces fueron 3 paquetitos también encargué una bolsita de vegetales verdes para las ensaladas y demás y también lo incluí dentro de los 300 pesos que eran del cupón entonces por esto prácticamente aquí tengo la cuenta fueron 304 304 pesos y una sopa de bolsita de esas de las de Great Value también va incluida por ahí nada más que esa ya la guardé y ahí serían los 304 entonces aquí serían los 300 pesos los yogures que son los que no tienen precio me salieron por aquí tenemos de estar va choco que les digo que pedí huevo no encuentro el yogur se me está escondiendo pero bueno los vegetalitos me salieron en tampoco lo encuentro en dios mío aquí está el yogur miren 3 por 17 y los vegetalitos en 48 con 90 la pierna fueron 61 con 36 aunque la cuenta no da se acuerdan que ya me había pasado esto una vez no da los 49 50 más los 40 no dan los 61 pero yo cheque la nota y lo único que me compraron como pierna fue los 61 36 y el muslo aquí está la fajita 113 también en la nota perdí unas cosas para el guardadito de despensa como fue papel higiénico y una bolsa de avena una bolsa de avena si va a entrar en la despensa porque ya se me va a acabar y otra no entonces prácticamente eso forma parte del cono del bono que me debían y lo que voy a tomar ahorita huevo iba a comprar ya tengo como de las dos carteras que compré ya nada más me quedan como 10 huevos o menos entonces compré una cartera de huevo que me salió en 58 pesos una bolsita de letritas de sopa de letritas que me salió en 12 y este pack de avena de la marca great value que aquí se ve trae un kilo y me salió en 20 pesos y con eso cerramos las compras de esta semana y así quedaron los totales y yo sé que es muy muy atrasado este video y así me falta este y otros dos espero los voy a tener que subir juntos pero bueno ya estaba todos los cortos grabados y nada más había que editar lo que fue lo que me tardé pero en total en esta despensa nos gastamos 406 pesos ya incluido el lonche que saben que eso tiene un presupuesto aparte pero en total fueron 406 pesos y ahora sí nos vemos lamento lo atrasado de los videos nos vemos en un próximo video chaito chau 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 chau